El PAN Diario en Colombia por Ignacio Arismendi Posada En Colombia todos los días nos acostamos y nos levantamos con noticias originadas en varios frentes, como se aprecia en los siguientes ejemplos. El Político Gobierno intolerante de amenazas y odio público. Funcionarios inectos y o resentidos. Políticos y burócratas corruptos. Estado despilparador. Decisiones estatales vergonzosas. Instituciones desprestigiadas. Cogobierno de las guerribles. El Económico. Problemas crecientes. Cartera paralizante. Ventas en descenso. Quiebras. Cierre de empresas y emprendimientos. Desempleo. Emigración. El Social. Asaltos. Asesinatos. Atentados. Atracos. Extorsiones. Desesperanza. Pobreza. Insolidaridad. Desigualdades. Hogares desintegrados. Suicidios. Feminicidios. Maltrato infantil. Explotación de menores y adolescentes. Menos mal que también nos acostamos y nos levantamos con noticias que hablan de amor, solidaridad, visión, resiliencia, optimismo, ilusión, confianza, ánimo constructivo, mística, justicia, alegría, buenos momentos, progreso, mejoramiento y un gran etc. ¿Cuáles indicadores de los anotados o parecidos prevalecerán en Colombia? Inflexión. Para generar una mejor perspectiva alrededor de lo dicho, invito a quien haya leído los apuntes anteriores a tener en cuenta esta singular reflexión de Ortega y Gasset. Sorprenderse de lo que parece evidente y naturalísimo es el don del filósofo.